¡Vaya! 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 ¡Vaya recibiendo su medalla! ¡Bien Marcelo Vázquez! ¡Muy bien Marcelo Vázquez! ¡Partillazo! ¡Partillazo! ¡Y también mucho éxito a los profes donde vayan! Porque parece que van ahora... ¿A dónde van Víctor? ¡Víctor! ¿A dónde van? ¡A Serena! ¡Que les vaya muy bien allá! ¡Que tengan buenos resultados también! ¡Las levantamos! ¡Erik! ¡Con las seis categorías! ¡Un beso más de esto! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Qué suegría! de prácticamente todos los esikip commander Así que con esto cerramos lo que nothinga que ver con la serie infantiles El ako de la segunda o la tercera y le agradezcooviciano